Vamos a ver un poco ahora las terrazas marinas en particular. En esta imagen ustedes pueden ver las terrazas marinas de Boca de Jaruco, es decir, las terrazas de la Jíjira. Obsérvenlas aquí en esta ilustración. Aquí tenemos una terraza alta que está siendo sometida a la acción del oleaje y entonces está el proceso de formación de estas terrazas vinculado a los cambios del nivel del mar. Esta curva que ustedes pueden ver aquí se determinó estudiando el contenido de oxígeno 18 en las conchas, en las testas de los foraminíferos marinos. Se determina la antigüedad de esos fósiles y se determina el contenido de oxígeno 18 y entonces se puede calcular así las curvas estas que determinan en la parte alta etapas interglaciales, calor, en las partes bajas de la curva, glaciales, frío. En los máximos de calor aumenta el nivel de los océanos. En los máximos de frío disminuye el nivel de los océanos, a veces hasta 120 metros por debajo del nivel actual. Ustedes pueden ver cómo el nivel del mar ha ido cambiando a través del tiempo. Y hoy en día, en los últimos 25.000 años, pues está en un proceso de ascenso natural. Esto ocurre debido a las oscilaciones de la órbita terrestre. No tiene nada que ver con problemas locales aquí dentro de nuestro planeta. Aquí está otra curva de las oscilaciones del nivel del mar en los últimos 140.000 años. ¿Qué queremos mostrarles con esto? Fíjense que alrededor de 120.000 años hay una parte muy elevada de la curva. Es decir, el mar estuvo a la altura actual e inclusive puede ser un poquito más alto que en la actualidad. Siguió oscilando y hace unos 20 a 25.000 años, pues estuvo a 120 metros, llegó hasta lugares a 120 metros por debajo del nivel actual. Y pueden ver perfectamente que estos son procesos naturales que tienen lugar en la historia geológica de nuestro planeta. Y para ver la última parte de esta curva, que ahí está muy generalizada en esta gráfica, pues en esta otra, ustedes pueden ver que el ascenso del nivel del mar no ocurre de una forma directa, sino va pasando a través de una serie de elevaciones y etapas más o menos estables, otra elevación, otra etapa estable. Y este proceso tiene que ver con la formación de las terrazas marinas. En este gráfico tenemos un resumen de cómo se forman las terrazas por la combinación de las oscilaciones del nivel del mar y el levantamiento del terreno. Si solamente ocurrieran oscilaciones del nivel del mar, como se ve en la gráfica inferior izquierda, pues sencillamente las terrazas no se formaban, sino ocurría sencillamente la destrucción del mismo lugar y el mar iba entrando y entrando, lo cual ocurre en algunas ocasiones. Pero cuando hay un levantamiento del terreno, la siguiente etapa de incisión del mar, de la acción del mar sobre la tierra, pues tiene lugar en otro sitio y de esta manera se forman terrazas sucesivas. Observen en el gráfico de la derecha, primero está el mar situado en un punto y ahí es la condición de cero, ¿no? Con el tiempo el mar va erosionando y formando una pared y un nicho de marea. Y tierra y agua adentro, es decir, la costa, agua es poco profunda, se depositan distintos materiales que van horizontalizando la terraza, tanto por erosión submarina como por deposición. Después el nivel del mar baja, quizás debido a que se eleva el terreno y toda la terraza queda expuesta sobre el nivel del mar y comienza una nueva etapa de formación de nicho de marea y de una pared vertical. Esa pared es debido a derrumbes, etc. Ustedes pueden ver en el gráfico, la foto a la izquierda, que se ve como estas paredes son debido a derrumbes, generalmente, a la acción del mar y a la acción del agrietamiento sobre estas costas de calizas, estas costas rocosas. Y por este proceso, pues se pueden llegar a formar 10, 12 terrazas, como por ejemplo veremos en el futuro en Cuba Oriental, que existe una gran cantidad de terrazas, porque la velocidad de los movimientos de ascenso es muy rápida y entonces el terraseo ocurre a mayor frecuencia que cuando el levantamiento de terreno es lento, entonces las terrazas se forman en menor cantidad y en cada una de ellas, pues lo que hay es un avance mayor del mar, tierra adentro. Son dos procesos que se combinan, de una parte el levantamiento de la tierra y de otra parte la acción del mar contra las costas rocosas. Entonces tenemos aquí una serie de costas de tipo calcáreas en Cuba. Son tres perfiles, o sea, estamos mirando a las costas como si fuera cortando un quei y mirando por la estructura interna. El de arriba, pues ven que están las dos terrazas marinas, la superior, la inferior y el mar actuando, formando una muesca. debido a los cambios de marea, son de la marea y de los microorganismos de la zona intermarial. Veremos eso después. En el perfil del medio, pues vemos como parte de la terraza está cubierta por el nivel, por el mar, y entonces se formó un depósito grueso. Esto es una especie de playa de tormenta, no es una playa normal. Son playas formadas durante huracanes, durante eventos fuertes de acción del oleaje, que arranca pedazos de los corales, arena gruesa y la deposita a veces lejos, 20, 30 metros o más de la línea de costa. Y abajo, pues tenemos una costa típica, donde hay el perfil inferior, tienen a la extrema izquierda un arrecife de coral, después viene una laguna con corales aislados y otros tipos de organismos, y por fin la playa con su duna. Esos son los tipos principales de costas rocosas acumulativas que se encuentran en Cuba. Y bueno, aquí tenemos una terraza marina, en el caso de Varadero, en este particular, que está, como ustedes ven, como horadada por debajo. Hay un nicho de marea que se le llama, donde las oscilaciones de marea ocurren dentro de ese nivel y se va ahondando, penetrando tierra adentro, dejando como una laja colgante prácticamente sobre el nivel del mar. Abajo están las arenas de la playa. Esto puede ocurrir mientras más grande, mientras más profunda sea el nicho de marea, pues quiere decir que más tiempo ha estado el mar actuando en ese lugar. Es decir, más profundidad, más tiempo de actuación del mar. Pero a menudo pasa que ese bloque cae. Es decir, como pierde su sustento inferior, el bloque se desploma, después es incorporado al mar, o es expulsado tierra adentro por huracanes u otros eventos, y entonces la costa vuelve a comenzar el proceso de incisión, vuelve de nuevo el proceso a comenzar de formarse una muesca debido a la acción del agua, de la marea en la pared rocosa. Aquí podemos ver una caverna, es muy común en las costas, estas de arrecife antiguos, que son rocas muy porosas, que cuando emergen formando terrazas, pues aparezcan cavernas. También algunas de estas cavernas se forman bajo el nivel del mar. Por lo tanto, estos son espacios vacíos que también coadyuvan a la destrucción de las costas, a la transformación de las zonas costeras. Entonces, para profundizar y redondear este tema de la formación de terrazas, pues les propongo hacer ahora un recorrido por algunos lugares donde están bien desarrolladas las terrazas marinas, lugares que ya hemos visitado a través de fotos, a través del recorrido general primario, pero que ahora vamos a concentrarnos en mayor detalle. Vamos a visitar Boca de Jaruco de nuevo y vamos a visitar las terrazas de la bahía de Matanza. Entonces, adelante con las imágenes. Aquí ustedes ven la acción del mar. Uno siempre tiende a pensar de que el oleaje es el único que trabaja sobre las costas y el único que transforma las costas. Es cierto que la acción del oleaje es importantísima, pero hay otro actor poco reconocido y que sin embargo provoca tremenda erosión costera en la zona de interfase marial y son los invertebrados. En esta pared rocosa existen numerosas bacterias. Está cubierta por una capa de bacterias y eso es alimento para una gran cantidad de crustáceos, de equinodermos, moluscos que se comen, se alimentan de las bacterias y en ese proceso van arrancando láminas cada vez más profundas y más profundas sobre la caliza. Eso se llama erosión biótica, bioerosión. Para ver esto en más detalle, aquí estamos sobre la terraza marina expuesta donde hay depósitos formados por el mar, por el oleaje. Si nos acercamos al fondo y miramos al fondo de estos depósitos, encontramos que ellos tienen una serie de moluscos que van caminando por el fondo, ahí están los moluscos, alimentándose de esas bacterias que cubren el fondo y en ese proceso van erosionando, van como raspando y de esa manera ustedes pueden ver que en un diente de perro, en una costa de dientes de perro, hay poceticas que tienen el fondo completamente liso y es debido a la acción de estos animales. Es decir, en las costas, aparte de la erosión debido a la oleaje, a la lluvia y todos estos procesos, están estos animales y muchos otros en la zona de interfase de marea también consumiendo la roca. Y aquí tenemos un ejemplo de la roca expuesta, de la recife expuesta con un coral completamente disuelto. Esta es la terraza baja que le llaman Mamos de Seboruco. Al fondo está la terraza más alta y bloques que han sido expulsados por el oleaje sobre la terraza baja. Esto es en boca de Jaruca. Ahí pueden ver los bloques. Algunos de estos bloques han caído de la terraza superior y después el mar, cuando penetra, lo removiliza. Y por supuesto, el diente de perro que es la acción tanto del salpicado de agua salobre sobre la caliza como de la lluvia directamente. Esto ya es en la Jígira. Ahí ven las paredes de roca. Y la caverna que vimos anteriormente que también contribuye a la corrosión de todo este paisaje. Lo va destruyendo por dentro y por fuera. Fíjense la forma redondeada que tiene la superficie ahí y eso es bioerosión. Y por fin, los relictos de la erosión caracterizados por el peñón del fraile.